Vamos a aprender esta puntada tan bonita, espectacular, de los videos de los puntos fantasía que yo enseño, este es el que más le gusta a la gente, se puede aplicar lo que sea, por ejemplo un chal, lana clara, lana oscura, lo que sea, la lana debe ser tipo medio y la aguja más delgada que la que pide el fabricante de la lana, para que queden todos estos barra fantasía y luzca la puntada, no es reversible, la muestra la hice con 25 puntos que son los siguientes, se deben enmalear puntos múltiplos de 6 más 1 para que el diseño de la puntada quede completo, adelante todas estas carreras como siempre lo hago para que ustedes se den una idea de como queda la puntada, cualquier duda que tengan vayan a mi página comotejer.com registren, suscríbanse y ven las instrucciones escritas de este video y de todos los videos que saco permanentemente, hacemos de cuenta que acabamos de montar los 25 puntos y vamos a iniciar la carrera número 1 por el lado del derecho de esta fantasía original, empezamos de la siguiente manera, un punto derecho, este punto se hace una sola vez al empezar la carrera por el lado del derecho, hay algo que se me olvidaba comentarles, esta puntada no tiene sino dos carreras, una por el lado del derecho y una por el lado del revés, lo que hace la puntada muchísimo más fácil, entonces empezamos un punto derecho una sola vez por el lado del derecho del tejido, a continuación una lazada, un punto derecho, tres puntos juntos en un punto derecho, pero la aguja se introduce así, tomamos los tres puntos, la hebra y la y sacamos la hebra, soltamos un punto derecho, una lazada y un punto derecho, ahí termina el diseño de la puntada, no consta de más puntos, vamos a repetirlo para que no puedan olvidarlo, una lazada, un punto derecho, tres puntos juntos en un punto derecho, un derecho, una lazada y un punto derecho, un punto derecho, tres puntos juntos en un punto derecho, un punto derecho, una lazada y un punto derecho, otro motivo que hemos terminado, vamos para el siguiente motivo, una lazada, un punto derecho, tres puntos juntos en un punto derecho, un punto derecho, una lazada y un punto derecho, ahí hemos terminado, terminado la carrera número uno, un punto derecho, 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 un 1 punto revés, 5 puntos derechos, 1, 2, 3, 4 y 5, otra vez, un revés, 5 puntos derechos, 1, 2, 3, 4, 5, un punto revés y 1, 2, 3, 4, 5 puntos derechos y termino esta hilera línea o carrera por el lado del revés en un punto revés, terminando así la segunda carrera de la fantasía original. Hemos terminado las dos carreras que les conté necesarias para hacer este hermoso diseño de fantasía original. Después de haber hecho estas dos carreras, nuevamente empiezan con la carrera número 1 por el lado del derecho y luego la número 2 por el lado del revés. Visítenme en mi página como tejer.com para más videos interesantes como este. Gracias por ver el video.